poniendo cabrona y este, si mis amigos batallando porque dicen que dicen mis amigos que tienen mucha humadera y no pueden trabajar entonces ahora andan encapuchados que este para matar el humo y este, solamente si porque si no de otra forma pues pues como verdad, no hay manera y solamente mi amigo que se quiere hacer el fuerte, no se ha puesto la máscara y este, pues eso le va a salir más máscara, digo más caro cuando lo demás del hospital che muchacho desobediente ese es el mero mero el del sabor ranchero que está cazando la humadera así que si algo nos llega a pasar pues este, sobre de él los viles van a venir a nombre de Heráclio González porque es el que está provocando esta humadera aquí en el restaurante los aztecas allá está su allá está su mano derecha que le dicen el Johnny ese es otro de los que tiran más humo y este pues es el que les va a pagar muy caro ya, ya, ya le apague ya, ya, ya le apague no, este ya se si, 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 si aparece por el uno ¿eh? si aparece claro claro, oh Gracias.